A lo largo de las últimas semanas aquí en Primera Noticias le hemos estado presentando casos, reportajes especiales, denuncias que llevan como denominador común la práctica de malas cirugías plásticas en lugares que no están certificados y que no están autorizados. Han habido clausuras, han habido detenciones, pero sobre todo han habido muertes y padecimientos terribles de por vida. Hoy nos acompaña en el estudio de Primera Noticias el doctor Ari Papadopoulos, quien es vocero de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Muchísimas gracias doctor. Gracias por permitirnos el contacto con tu amplísima audiencia. Fíjate que tenemos que felicitar primero por los amplísimos reportajes también documentados y también felicitar por la acción que ha tenido la COFEPRIS en cabeza de Miquel Arriola en estos dispositivos, en estas supervisiones que han venido implementando y queríamos como Asociación Mexicana de Cirugía Plástica redondearte la información en tres puntos fundamentales. Uno es el profesional de la salud que hay que elegir, el lugar que hay que saber donde te vas a hacer el procedimiento y finalmente un mensaje para los médicos que están en formación. Vámonos por partes. Uno o una persona tiene un deseo de hacerse una cirugía estética. Generalmente llegas al consultorio y lo vimos en los reportajes, pues tiene ahí que el curso de no sé qué. Uno no es experto como para saber si esa academia es buena o es mala. ¿Cómo puede un ciudadano común y corriente decir, ah, este doctor es serio o este doctor no es serio? Bueno, fíjate, lo primero que hay que saber es si tiene unos estudios. ¿Qué es un cirujano plástico? Me gustaría mucho explicarles. Tardas seis años de medicina, tres años de cirugía general y tres o cuatro años más en cirugía plástica para poder obtener tu certificación profesional. O sea, es una persona que tiene que haber estudiado 12 años, ¿no? 12 años. En estos 12 años no solamente tienes estudios de cirugía, de medicina, sino también se te instruye en la parte de la ética médica. Estás en contacto con programas que ayudas a la gente, como son campañas de labio y paladar hendido, campañas de reconstrucción mamaria, todo esto en forma altruista, que te van dando una sensibilidad y un acercamiento con la gente. Todos ven a la cirugía plástica como el filón de oro para procedimientos estéticos y ahí es donde se empieza a equivocar. Entonces, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica tiene una página web cirugiaplástica.org.mx donde pueden consultar dónde existe un cirujano plástico en cualquier parte del país. Este listado ya lo tiene la COFEPRIS, que es muy importante. Entonces, es... ¿Ahí hay de todos los precios? Ahí hay de todos los precios. Porque otro de los grandes ganchos es, no hombre, aquí te lo hacemos por 150 pesos. Esa es la primera parte de sospecha. Yo si te voy a comprar un coche usado y llego y resulta que vale una quinta parte de lo que tú sabes que está en el libro azul famoso del mercado, pues es lo primero que vas a sospechar que tu coche o es robado o tiene algún defecto. Entonces, invitamos también a los pacientes a que chequen esto. Tú tienes que o meterte a la página web, hay un número de teléfono 56154910 en el que la asociación te va a informar, oye, ¿este doctor es certificado sí o no? Ahí mismo tenemos un comité de ética, un comité médico legal que está muy al pendiente de las resoluciones que se dan en las autoridades judiciales y como cualquier afiliado, si tú faltas a los lineamientos de la FIFA, pues simplemente te desafilian y estás fuera de esa asociación y ya no apareces en el listado. Ahora, me imagino que hay muchísimos doctores en esta asociación, ¿no? Habemos alrededor de 1.800 cirujanos plásticos certificados en todo el país. Hay en todos lados, pues. En todos lados y hay de todos los precios, siempre buscando la seguridad del paciente, que es el segundo punto que me gustaría tocar, el lugar donde te vas a hacer el procedimiento. Entonces, ¿qué podemos, que podamos como pacientes, como cualquier paciente que se quiera hacer, ¿qué es lo más común, que se aptide a ser un paciente? Pues bueno, ahorita hay mucha opción por el contorno corporal, si quieres disminuir la grasita, la lonjita, o los procedimientos de rejuvenecimiento, ¿no? Bueno, si quieres hacerte algo de eso, llegas al consultorio, ¿y qué tienes que ver que haya para que no te vayan a hacer la trampa? Mira, fíjate, la seguridad en el paciente, lo que es la cirugía plástica segura, viene la preocupación desde la Organización Mundial de la Salud, que tiene una oficina especializada, en dar seguimiento a la cirugía plástica segura. En México se hacen grandes esfuerzos, tanto gubernamentales como en la iniciativa privada, para tener certificación de los hospitales. Esto te da una supervisión de que existan, primero, desde que tú accesas al hospital, que hayas tenido exámenes preoperatorios, valoración preanestésica, cardiológica, y un consentimiento informado, Carlos. Este es un documento importantísimo, de gran relevancia, en el que, si tú te vas a hacer una liposucción, yo estoy obligado en informarte cuáles son los riesgos. Y tú, por escrito, los lees y firmas al calce, que estás enterado, pues, de las complicaciones que pueda tener, porque también lo vimos en los buenos reportajes que hicieron, que les decían, no, hombre, no te pasa nada, ¿no? Pues, si acaso, una infeccióncita de la lengua. Pero no te hablan que, por una reacción alérgica, de una, simplemente, un poquito de anestesia, puedes tener un choque anafiláctico y un paro cardíaco, que lo que debe de haber en el lugar donde te vas a hacer el procedimiento, son toda la tecnología, toda la infraestructura para poder reaccionar ante una eventualidad, porque somos seres humanos que reaccionamos diferente a cada quien. Yo les digo siempre a los pacientes, hay veces que tú puedes haber tomado 100 veces el mismo antibiótico, y a la 101 te haga un choque anafiláctico, y de eso es de lo que los médicos y la instalación debe estar prevenida. Entonces, tiene certificación... Oye, que te da un paro cardíaco, pues ahí está, y llégale y ¡pum! Exacto, pero si no tienes ni carrito rojo, ni un oxígeno central, ni tienes la manera de resolverle una trapa intensiva, pues, ¿qué es lo que pasa? Que en lo que llega la ambulancia y te traslado al hospital, pues, ya es demasiado tarde. Entonces, tenemos que no hacernos procedimientos que no sean adecuados para consultorio, anestesia local, certificación hospitalaria, certificaciones internacionales para estas cosas, y en esto los pacientes deben de estar corresponsables de buscarlo así. Como última parte, te quisiera yo decir, para los profesionales de la salud en formación, no se dejen engañar, Carlos, porque llegan una cantidad de publicidad por medios electrónicos de ven, haz un diplomado de 15 días... Ahórrate los 12 años... Ahórrate los 12 años, y entonces, al momento que el estudiante de medicina muerde el anzuelo, queda desprotegido en la ilegalidad, y cuando le sucede una complicación, pues, está expuesto a todo tipo de sanciones judiciales. Tengan mucho cuidado con esto. Muchísimas gracias. Doctor Ari Papadopoulos, el vocero de los cirujanos plásticos. Primero...